Y ahora hablando sobre el contenido del canal, los que hayan chequeado el canal podrán haber visto que hay gran variedad de videos Yo realmente he probado varias cosas, diferentes tipos de cosas, de temas Y bueno, comenzando, yo soy un gamer No la clase de gamer que participa en torneos, todo eso, el gamer competitivo Sino, no sé, una especie más de reportero, alguien más que habla o recomienda juegos Entonces tengo por ahí algunos gameplays, algunos let's play, algunas cosas que hemos hecho en este tiempo También soy músico, soy el bajista de la banda Ryusakai Project Para los que no la conozcan o para los que la conozcan pueden chequear el canal en YouTube Normalmente yo no tengo contenido del tema de la banda, eso lo dejo para justamente el canal de YouTube de la banda También soy productor audiovisual y me gusta el tema de efectos especiales, todo eso Entonces por eso yo he hecho también cortometrajes, he hecho videoclips, algunas cosas que pueden chequear Y también me gustan, por ejemplo, videos de opinión Por ahí tengo, unos tengo de muchos tipos, de muchas duraciones Entonces, no sé si quieren también chequear Es mucha variedad de contenido que he probado hasta ahora Y hay más cosas todavía que quiero seguir probando Entonces más o menos esto es lo que pueden esperar Y de otra forma, ya saben, pueden escribir a tanto a la página de Facebook También a Lask, que los dejo, los voy a dejar en la descripción Para que ustedes también puedan intervenir En más o menos qué cosas hacemos en este canal Porque es importante también que el público esté contento con lo que hay Entonces el feedback siempre es buenísimo, ayuda muchísimo Entonces ahorita que se vienen muchos proyectos y muchas cosas Entonces también quiero estar comunicado con ustedes Entonces para que podamos hacer un mejor contenido para este canal Y también algo mucho más dinámico Entonces, bueno, este es el siguiente anuncio ya previo La siguiente ya va a ser uno de los primeros videos Que ya voy a lanzar de esta, de este nuevo, de esta nueva retoma del canal Entonces, ya saben, nos vemos en una siguiente ocasión Increíble, mami ¡Gracias! ¡Gracias!